... Miradas que hablan con este ratón que se mueve con los ojos, dedos que ven con estos objetos creados con impresoras 3D. Programas informáticos que te hacen entender y ayudan a superar las dificultades de las personas que van en sillas de ruedas. El mercado de las nuevas tecnologías enfocadas para la ayuda a las personas es cada vez más potente. La tecnología, el servicio de las personas y sobre todo de las que más dificultades tienen. De todo esto se va a hablar mucho hoy y mañana en la Universidad Politécnica de Madrid, donde se celebra el cuarto encuentro internacional sobre responsabilidad social tecnológica. Actualmente todos con discapacidad o sin ella necesitamos hacer uso de las nuevas tecnologías. Hablamos de toda la gente, que disfrute la tecnología, que se apropie de ella y que pueda ser más poderosa con ella. Y con este objetivo han trabajado por ejemplo los alumnos de la Carlos III, creando un programa que ayuda a entender qué es ir en silla de ruedas o superar el miedo si estás obligado a usarla. Subirse a un autobús, los bordillos, pasar entre dos coches... Y esto pensamos que es muy bueno sobre todo por ejemplo para colegios. Y también la gente que lo ha probado nos dice, nunca más volveré a aparcar en un paso de cebra. ¿Se imaginan cómo es la vida de una persona que no se puede mover ni hablar? Para eso está este ratón que se dirige con los ojos. Rascame el brazo, rascame la cabeza. ¿Y cómo le explicarían a un niño ciego cómo es un elefante? Nos ayudará seguro esta impresora en 3D. Una idea de cómo es un elefante es así, ¿entiendes? Así sí, que mueve las patas, mueve la cabeza, eso es tecnología social también. Y si no saben cómo emplear esta impresora no hay ningún problema. Para eso están los cibervoluntarios. Son personas apasionadas del uso de nuevas tecnologías que ayudan a otras personas a conocer cómo usar esas herramientas de una forma de eliminar sus brechas sociales existentes. Todo lo que acabamos de ver es responsabilidad social tecnológica. Sobre ella se debate hoy y mañana en la Universidad Politécnica de Madrid. Hasta luego. Gracias.